A través de un comunicado de prensa, la Universidad Centroamericana denunció a la opinión pública las represalias del Estatal Consejo Nacional de Universidades contra esa casa de estudios. En el documento, la UCA explica que estas acciones de presión del gobierno se derivan de la postura de la universidad en pro de la promoción de la justicia en Nicaragua. Indican que debido a la fidelidad a su misión educativa, ese centro de estudios se ha vuelto blanco de descalificaciones y acoso desde distintas instancias del gobierno. Registran vigilancia permanente, asedio policial, fallos judiciales ilegales, negación y atención de gestiones de la UCA en instituciones estatales y omisión o retrasos en entrega de documentos requeridos para operar diligentemente. Denuncian que el CNU, en lugar de respetar la autonomía universitaria y el espíritu de las casas superiores de formación, lo que hace contra la UCA es imponer drásticas reducciones del presupuesto derivado del 6% constitucional. Las autoridades de la UCA indican que pese a estas acciones represivas, continuarán demandando que se rectifique los perjuicios ocasionados a la comunidad educativa y que se respete el pensamiento crítico y la libertad de cátedra. Finalizan el comunicado acompañando y solidarizándose con quienes creen en la justicia y la libertad en Nicaragua y el mundo. Marcos Medina, Noticias 12.